ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, la importancia de las ballenas ¿vale? la importancia de las ballenas tienen mucha, tienen poca, no sabemos, estas son las noticias que se recogen en BainCripto sobre las ballenas por ejemplo ALCOINS que compraron las ballenas durante la primera semana de octubre ¿vale? que habla de compraron a Xero y un Axie Infinitive, diversificar la cartera ante las acciones, también hablaron de TomCoin, TomCoin ¿vale? la diferencia entre las monedas de las direcciones de ballenas compran y vendieron se ha disparado un 100 en 17 veces, 1700 por 100 ¿vale? aquí estarían, TomCoin están cada vez más comprados en TomCoin, en Ethereum también, Alcoin Ethereum ha caído pues las ballenas que poseen entre 10.000 y 100.000 tokens desde Ethereum han comprado ¿vale? 200.000 Ethereum por valor de 476 millones y luego el otro es Axie Infinitive pues tenemos Ethereum, TomCoin y Axie Infinitive, vamos a verlo aquí a ver qué ha pasado en los últimos 7 días, porque esto es la historia Ethereum en los últimos 7 días ha subido un 1%, 1,4% perfecto TomCoin, TomCoin ha bajado un 4% en los últimos 7 días y el otro es Axie Infinitive, no sabemos dónde está, no está a tomar por saco seguro que está muriendo Axie Infinitive subió un 2 y pico por ciento ¿vale? en estos últimos 7 días en realidad ha subido un 2 y pico por ciento en estas últimas horas ¿qué precio de TomCoin? la actividad de las ballenas impulsaría TomCoin 27% pero persiste en riesgos, como siempre ¿vale? los grandes holders aumentaron, esto estamos hablando del 7 de octubre, el precio bueno, en realidad sí, en realidad ha subido más, porque ya no son 7 días, sino son 5 días desde que se publica la noticia las ganancias generadas por las ballenas aumentan la confianza de los inversores pero hay una posible presión vendedora, ¿vale? el precio de TomCoin podría aumentar 27% si la demanda aumenta o caer 18% debido a la presión de venta de toma de ganancias en la última semana las ballenas de TomCoin han aprovechado las recientes caídas para comprar más tokens pues estupendo 5.34 y ahora ¿cuánto está? vamos a ver aquí 5.34 a ver dónde está TomCoin, que está por ahí, aquí arriba 5.34 y 5.14 pues, pues una mierda ¿vale? las ballenas de TomCoin aumentan el precio o sea que esto de las ballenas nos da un poquito igual ¿vale? ni predicción ni gaitas XRP 0.60 mientras crece esto es una del 10 de octubre, o sea de estamos a 12 dónde está XRP 0.60 0.54 apunta 0.60 mientras crece la acumulación de las ballenas las ballenas de XRP acumularon 300 millones de XRP que son más o menos unos 150 millones de dólares el indicador MVRV indica una oportunidad de compra ¿vale? ¿cuáles son las ballenas? las que tienen entre 10 y 100 millones han comprado por 150 millones ¿vale? aquí está el sentiment acumulación de ballenas esta es la aplicación que tenemos que mirar se supone se supone aquí la información aquí hay mucha información, mucha gaita pero no vale para XRP se encuentra en esta zona favorable el impulso macro, predicción del precio de XRP ¿vale? pues se mantiene en 0.52 ahora está en 0.54 si sube por encima de los 0.55 llega a 0.59 a ver, vamos si no logra superar los 0.55 nada o sea que las ballenas tampoco las ballenas de XRP ni certidumbre el precio de XRP presente en el centro de V meta la actividad de las ballenas fluctúa en las transferencias netas en el CHE y señala un sentimiento mixto que ni sube ni baja los movimientos recientes de las EMEA si suena una posible reversión del precio de XRP existen señales bajistas y alcistas la vacunación de las ballenas de XRP refleja la indecisión más amplia del mercado con una ligera recuperación en las direcciones el volumen de trading de XRP refleja incertidumbre entradas sustanciales entradas y salidas entradas y salidas no hay mucho movimientos de las direcciones de XRP de los exchange ¿están perdiendo confianza las ballenas? pues a lo mejor sí las ballenas de XRP se mantuvieron expectantes durante mediados de septiembre este final de septiembre principios de octubre las direcciones que poseen menos de al menos 1000 Ethereum comenzaron a disminuir ¿vale? es un mínimo mensual con solo 5.590 direcciones con al menos 1000 Ethereum o sea que Ethereum está está saliendo un poquito raro ¿vale? ahora está 2.450 si ha subido pero en los últimos días pero no da sensación ¿vale? predicción del precio de Ethereum que si las medias exponenciales bla 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 ¿vale? o sea que da nos dan los niveles de control eso lo tenemos nosotros si la presión de compra es fuerte puede llegar a los máximos de los 2700 dólares ¿con qué nos quedamos? con que nadie tiene ni puta idea y que parece que si disminuyen las direcciones es que se está perdiendo la confianza en Ethereum y Cardano 0.32 a ver dónde está Cardano por aquí está 0.35 me está subido un poco pegó un rebotazo fuerte estos días el precio de Cardano en riesgo de perder el soporte de 0.32 disminuye la actividad de las ballenas ha caído está en 0.34 ¿vale? la disminución de la actividad de las gallenas con una caída de 100% en Large Halls Net Flow los tres minoristas están ganando participación en Cardano pues esto es una muy mala señal para Cardano si los que a ver ¿qué es lo que nos de las de las conclusiones que sacamos? es que los datos no valen pana pero podemos sacar una conclusión bastante clara y es que si disminuye la actividad de las ballenas mala señal quiere decir que no hay mucho interés en el valor ¿vale? aquí tenemos el 0.32 0.33 de soporte y aquí están las resistencias pero claro tú te vas al histórico no te vas al largo sino que te vas al corto y en el corto el 0.80 se antoja muy lejos se antoja más subida porque está muy bajo que subida por convicción las ballenas de Cardano retrocede los datos de Into the Black Into the Black muestran disminución significativa de las actividades de las ballenas de Cardano durante el último mes últimos 30 días las ballenas de Cardano grandes impresores han vendido cada vez más sus monedas grandes holders se refieren a direcciones que poseen el 0.1% del suministro del activo su netflow se refiere a la diferencia entre la cantidad de moneda que estas direcciones están comprando y la cantidad que están vendiendo el netflow disminuye la caída de concentración de ballenas durante el último mes confirma su actividad de venta bueno Into the Black a ver esto es lo que nos tenemos que quedar Into the Black aquí está Cardano concentración de los lagos esta está bien esta nos gusta nos vamos a quedar con ella los tres minuistas tienen menos influencia en el mercado pero pueden crear frustraciones de precio a través de operaciones más pequeñas y frecuentes sí pero si entran los minoristas comprando Cardano ya está o sea aquí la sensación que tenemos es los holders los grandes holders se retiran de una cripto la cripto está muerta no pero todavía sigue funcionando vale está muerta pero no se ha enterado si entran los traders minoristas mal rollito así que el sentimiento será todo lo que queramos pero esto tiene los grandes holders están saliendo pues mal rollito mal rollito en fin subirá Bitcoin pero el resto tiene una pinta mala de pelotas pero mala 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 el único que nos gusta ahora el momento de los grandes es que pasa Tron el único que nos mola es Tron ¿por qué? pues no lo sabemos pero de momento está subiendo Tron está subiendo te va a gustar más te va a gustar menos pero Tron está subiendo y mucho un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas cerramos la venta de tokens Catano Biscoin el próximo 31 de octubre de 2024 ¿por qué? bueno porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación entonces durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04 de aquí al 22 de junio un API de 33,69% tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días pues hasta el 31 de octubre son los 30 días ya cerramos el proyecto si compras ahora por valor de 10.000 la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares fácil y sencillo 10.000 32 de junio 2025 recibes 38.400 dólares el último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024 a partir de ahí se cierra Catanubis y ya los que queden dentro pues son los que han quedado un abrazo y hasta siempre que han quedado